Atras de nosotros Como hacia por aca Un sniper Orale Nomás de cuidar wey No tenemos que pelear tanto Si, 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 listo Mira, aca va uno Ese fue el perro que me dio Estan peleando alla atras Tumbe uno Pero está lejos Lo maté Hay más, hay más Si, si, aquí, aquí Lo quebré Ese güey Otro equipo Otro equipo Lo tumbé otra vez Está muerto, está muerto Pero hay chingos como quiera Muerto Ah no es, ah no es Hay una caja de placas Aquí hay una caja de placas y la necesitamos Creo que estás arriba güey No estabas No I'm down to run with this guy again This house? What's up bro? I said I'm down to run with this guy again Yeah? This guy right here bro We can chill, we can chill 14 equipos, 14 We just need to defend Let's go with this guy They're fighting out there They are fighting out there Alright man They're fighting out there Nuh I got ya, I got ya ¡Fuuuuh! ¡Fuuuuh! ¡I caught that guy, bro! ¡No, hombre! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Yeah, we gotta kill this guy, bro! ¡I'm pushing him, I'm pushing him, I'm pushing him! ¡Fuck it, wait! ¡I need to push him! ¡I need help, I need help! ¡I brought a down him! ¡Yeah, yeah, I see, I see! ¡Get over there! ¡Yeah, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Movie! ¡Guy, rock! ¡That guy wasn't even good either! ¡Gas is inbound! ¡Marcini, safe zone! ¡Down, that guy! ¡Down, that guy! ¡Down, that guy! ¡Down, that guy! ¡Broke the second guy! ¡Muy, go! ¡Uno más, uno más, uno más! ¡Ah, está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Ah, está arriba! ¡Está arriba! ¡Ya caído! ¡No lo veo! ¡Troya, we got zone! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡You dead! ¡Dig man! ¡Let's fucking go, baby! ¡Bien see my boys! ¿Qué onda Jericho? ¿O otro o qué, güey? ¡Ahhh! 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 ¿He le pedido? Bueno, yo le pedido a ese hombre, pero... cuando te decía que él le pedido a la cara. Y ya. No, cuando te pusiste entonces, puse a hacer un... Si, ese es cuando puse a ese hombre. ¡Bien tuvo un... ¡Ay, sí, ha! Si, no, 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 niori a esta... Tu eres el cintazo que nos haguen.